Y pues, ya están los resultados del sorteo, de los tres sorteos que llevamos a cabo la semana pasada para el 10 de mayo. Así que aquí tienen a las ganadoras y pues vamos a empezar con la de Bisú. La ganadora de este kit de primavera es Mirna Hernández, que dice que me encantaría participar, es de Sinaloa. Y muchísimas felicidades, hermosa. Las ganadoras van a poderse comunicar conmigo a través de mi correo electrónico. Les voy a dejar en la caja de información mi correo personal para que me manden su información. Vámonos con la ganadora de VH Cosmetics, que es Juliana Peredo. Dice, participo por el paquete de VH Cosmetics. Así que, mi amor, también eres una de las ganadoras. Y muchísimas felicidades. Y la última ganadora del paquete de Costal Cels, que tiene paletas, brochas, etc. Es Brenda Villanueva. Muchísimas felicidades a las tres, mis ganadoras hermosas. Y mil millones de gracias a todos ustedes que participaron. No sé ni cómo agradecerlo, no esperé esta respuesta tan grande. Y eso me ha animado a volver a abrir otro sorteo. Así que, vamos a poder escoger. Quiero que ustedes me ayuden a escoger qué es lo que vamos a sortear. Tenemos tres opciones de sorteo. Podemos irlas a hacer paulatinas a través de, por ejemplo, cada dos semanas o cada tres semanas. Pero, quiero que me digan cuál de estos productos quiere que se rife primero. Podemos escoger entre las extensiones que yo uso, que son las My Fancy Hair. Que son, sí son de un precio un poquito alto. Pero, de verdad, valen muchísimo la pena. Les puedo hacer un tutorial de cómo amoldarlas, cómo las cuido, todo eso, etc. Y, en ese video, incluir la participación. Entonces, podemos sortear unas extensiones de cabello. Podemos sortear un set grande de pinceles de Sigma Beauty. Que tenga, por ejemplo, las brochas de cara y las brochas básicas de ojos. Que ya saben que esas son mis... Ay, mis brochas magníficas que las adoro. Y ya saben que están súper recomendadas. A mí me encantan y me sirven muchísimo. Y, la tercera cosa que podemos considerar para el sorteo es un set de pestañas. Por ejemplo, de House of Lashes. Por ejemplo, House of Lashes tiene varias que me gustan. Como las Pixie Lux, las Iconic. Tiene unas que son las Bambi. Unas que son las Heartbreak. Break Heart, algo así. Y son magníficas. Entonces, ustedes díganme qué quieren que sorteemos. Queremos extensiones, pinceles o pestañas. Comentenme en este video qué es lo que quieren de regalo en la próxima semana de sorteo. Y lo voy a hacer. Así que, muchísimas gracias a todas y todos los que participaron. No se preocupen, va a haber muchos premios este año. Nos vemos en la próxima. Dios los bendiga. Muchísimas gracias por hacer crecer este canal que es para ustedes. Nos vemos. A mis mamitas hermosas. Muchas felicidades el día de ayer. Espero que les haya gustado el video que les hice y estos sorteos. Les mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Bye, bye.